¿Cuánto falta? A ver, ¿cuánto falta? A ver, me acompañen con las palmas, hermanos. No importa si les sean sentadas para... Todo esfuerzo es para Dios. Vamos, hermanos. Se puede, ya falta. Poquísimo, poquísimo. Y de la mano delante. Nuestro Dios Ha recibido nuestras oraciones Los clamores de sus hijos Gracias te damos, Dios de Israel Llega la mañana, brilla el sol Es tiempo de alabar a mi Señor Con ofrendas de corazón Yo le clavo a mi Señor En sus manos, en la que subió Ante Dios, el humo del incienso Llevando mis oraciones Yo te ruego, en la que subió Yo te ruego, que te perdone En sus manos, en la que subió Ante Dios, el humo del incienso Yo te ruego, que te perdone Yo te ruego, que te perdone El humo del incienso Yo te ruego, que te ruego, que te ruego Yo te ruego, que te ruego, que te ruego Gritarle a Dios Gritarle al Señor Todo lo que Él merece Sus ofrendas Sus ofrendas En su vida En honor a agradar Su presencia Llega su presencia Mis pegarias El revo, mi alabanza Y sacrificio El reo va a ti Y yo he clamado Me arrepiento De mis pecados En sus manos En la que subió Ante Dios Llega mi al incienso Levantó Mis oraciones Yo te ruego, que te perdone 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 Mis oraciones Mis oraciones Mis oraciones Hermanos Hermanos Las oraciones Hermanos Los varones Las hermanas Siempre Dios Nos ha dado Esa fortaleza Por eso Israelita Varona No es cualquiera Amén Más fuerte Amén Hermanas Grandes Yoban Y digno de ser En gran manera Alabado Y glorificado Llega la mañana Brilla el sol Es tiempo de alabar A mi Señor Con ofrenda De corazón Yo le clavo A mi Señor Estos manos Están En su Dios Ante Dios El humo Del incienso Lleva Todas Mis oraciones Yo te ruego Que te perdones En sus manos En la Yo te ruego Que me perdones Yo te ruego Que me perdones Pequitos El dios Israel Por supuesto Esta melodía Del ángel Del incienso Del grupo Jesucristo Hombre Y esta melodía De nuestros hermanos De nueva luz Hoy mi corazón Llora y clama a ti Hoy mi corazón Llora y clama a ti Esperando Señor Tu ayuda y protección Esperando Señor Tu ayuda y protección Amo a Jehová Pues Ha oído mi voz Y mis súplicas Ha inclinado a mí Su oído Hoy te clama a ti Hoy te clamo Señor Con mi corazón Hoy te clamo Señor Con mi corazón Esperando de ti Tu ayuda y salvación Esperando de ti Tu ayuda y salvación Muchas veces clame Tú me oíste Señor Cuantas veces lloré Y tú me respondiste Ahora confío en ti Ahora confío en ti No me dejes Muchas veces clame Tú me oíste Señor Muchas veces lloré Tú me oíste Señor Hoy confío en ti Tú me dejes Tú me dejes Señor Hoy confío en ti Tú me dejes Señor Bendito y alabado seas Dios de Israel No tengo como pagarte Señor Las fuerzas que me das En tus manos encomiendo mi vida Y mis caminos Mis pensamientos Señor Sean corregidos siempre por ti Oh Jehová no me desprecie De esta petición que yo hago Oh Jehová no me desprecie De esta petición que yo hago Mi corazón desvanece Y tus mandamientos vida eterna Mi corazón desvanece Y tus mandamientos vida eterna Bendito sea el Dios al que le servimos Amén hermanas Es aquel Dios vivo Dios de verdad El todopoderoso creador del universo El cual ha buscado su amor para con nosotros Y aquí ha enviado nuevamente Al deseado de toda la gente Israel varón de Dios Mi aflicción a ti he clamado ¿Cuál Padre amoroso me concebiste? En mi aflicción a ti he clamado Cual Padre amoroso me concebiste Grande es tu nombre para siempre A tus claritos maravillas Grande es tu nombre para siempre A tus claritos maravillas En los momentos de angustia y de dolor ¿A dónde iba a ir Señor si no es a ti? A ti te clamé con toda mi alma y mi corazón Y tú te mostraste el cual Padre amoroso Nuevamente renovando mi corazón para tu servicio Por tu amor y misericordia Le canta mi alma con alegría Por tu amor y misericordia Te canta mi alma con alegría Tú eres la fuente de aguas vivas Y al alma infunde nuevos alientos Tú eres la fuente de aguas vivas Tú eres la fuente de aguas vivas Y al alma infunde nuevos alientos El que lee la Biblia sabrá dónde va Sin miedo avanzará Si a la eternidad Este camino angosto Que hemos escogido seguir por amor a Dios Seamos fuertes y valientes No desmayemos Porque paga aire parte de Dios Si no desmayamos hermanos Y el que lee la Biblia sabrá dónde va Sin miedo avanzará Hacia la eternidad Y en tu ley la Biblia sabrá dónde vas Sin miedo avanzará Hacia la eternidad Por la puerta entrarás Y bailarás Son palabras buenas que te salvarán Son palabras buenas que te salvarán ¿De qué le sirve al hombre Ganar mucha fama y dinero Si el oro que tiene jamás comprará su alma? He visto debajo de los cielos y el sol Que todo lo que el hombre consigue Todo es vanidad Desnudos vinimos a la tierra Y desnudos partiremos ¿De qué le sirve al hombre Ganar mucha fama Si el oro que tiene No compra su alma ¿De qué le sirve al hombre Ganar mucha fama? Si el oro que tiene No compra su alma Por la puerta entrarás Y bailarás Son palabras buenas que te salvarán Son palabras buenas que te salvarán Nadie entendió La ciencia que tenía Este libro sagrado de Israel Solamente Dios a través de Israel Nos enseñó los misterios Por eso Damos honra y gloria Al bendito nombre de nuestro Dios Y su Hijo amado El Príncipe Israel Aleluya Vamos hermanos Muchos son los llamados Pero poco los escogidos Así es Aprovecha hermanos Nadie entendió La ciencia que tenía Este libro sagrado Israel nos enseñó Nadie entendió La ciencia que tenía Este libro sagrado Israel nos enseñó Israel nos enseñó A ver todos hermanas Por la puerta entrarás Y bailarás Son palabras buenas que te salvarán Son palabras buenas que te salvarán Un fuerte amén para Dios A ver hermanos A ver hermanos Jehová mi Dios Tú eres mi fortaleza Señor Y las duras horas De mi gran conficción Jehová mi Dios Tú eres mi fortaleza Jehová mi Dios Tú eres mi fortaleza Él me pudo enrojar De mi aflicción Él me pudo enrojar Él me pudo enrojar Él me pudo enrojar Enrojar Señor Ayúdanos a servir De corazón limpio y sincero Apartados de iniquidad Jehová mi Dios, tú eres mi consuelo Jehová mi Dios, tú eres mi consuelo En las duras duras de mi gran dolor En las duras duras de mi gran dolor He sentido en mi corazón tu misericordia Señor Por eso ahora te canto, te alabo Esperando que sea de agrado todo lo que elevamos hacia ti Jehová mi Dios, ayúdame a servirte Jehová mi Dios, ayúdame a servirte Y pagaré las deudas de tu grande amor Y pagaré las deudas de tu grande amor Ayúdame a servirte Pagaré las deudas Señor de tu grande amor Agrupación Custical, León de Judá Israel Esperanza de Vida, TV